Música Vamos a hacer un retoque y cambio de imagen de estas uñas utilizando No Lines es un desvanecedor de línea de retoque cuando tus uñas ya tienen cierto tiempo de crecimiento se levanta el producto que tenías aplicado como primer paso vamos a empujar nuestra cutícula y vamos a utilizar lima 100-100 cebra para desvanecer el acrílico tratando de eliminar las burbujas del acrílico que está desprendido de la uña ya que hayamos tratado de eliminar todas las burbujas del acrílico desprendido vamos a retirar polvo y vamos a aplicar No Lines lo que hace No Lines es introducirse debajo de esas burbujas para dar una apariencia de aplicación nueva enseguida aplicamos primer sobre la uña natural vamos a rellenar con acrílico cristal y monómero tomamos una pequeña perla quitamos exceso de líquido y vamos a rellenar el espacio que limamos lo que hace No Lines antes de aplicar el acrílico es eliminar la línea de la aplicación de acrílico anterior y dar una apariencia de que es aplicación nueva ya que está seco nuestro acrílico vamos a limar con 100-100 cebra para estructurar limamos punta laterales y tratamos de hacer una superficie uniforme una vez limado vamos a utilizar lima sponge 100-180 para eliminar las líneas de la lima anterior quitamos también residuos que queden en la parte de abajo sellamos área de cutícula y laterales quitamos exceso de polvo y vamos a continuar con esta decoración vamos a utilizar estilógrafo negro esperamos a que seque y vamos a utilizar esmalte storm out litter fuchsia y dorado recuerden que es retoque y cambio de imagen de diseño con el mismo estilógrafo negro con la brocha vamos a hacer unas pequeñas cebras ahora si vamos a pegar unos cristales pegamento strong jet de secado rápido ya que colocamos los cristales aplicamos primer en el área de cutícula para mayor adherencia del UV finish y damos no tocar cutícula ni laterales pusimos a la lámpara dos minutos aquí podemos notar que no se ve la línea de retoque de la aplicación anterior no se ve la línea de retoque no se ve la línea de retoque